Estudiantes, sean bienvenidas y bienvenidas. Bienvenidos a este capítulo de Enredados con la Química. A nombre de todos los agentes de Ciencias Química, les saludo con gran entusiasmo. Pues ni tanto, porque se han llevado de mi lado la luz del conocimiento. Entonces, eliminaré las sesiones, todas las sesiones. Los agentes químicos no lo permitirán y por ello implementarán estrategias para que ustedes, en casa, puedan describir y explicar algunas manifestaciones de cambios químicos sencillos por medio de actividades experimentales. No dejemos que estos dos villanos se salgan con la suya. ¿Y cómo lo lograrán? Porque cuando yo iba a la escuela, en mi mochila solo llevaba mi torta y la agüita de limón que hacía mi mami. Ahora entiendo, pero nuestros alumnos siempre tienen a la mano el libro de texto de Ciencias con énfasis en Química, la bitácora científica que es su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de la sesión, y sus bolígrafos, lápices y colores. Bueno, bueno, como sea, acabo de comprar una fábrica de alimentos cárnicos y he decidido que abarataré el costo de producción utilizando materias primas que parezcan algo que no son. ¡Nadie lo notará! Esto es un fraude. No lo permitiré. Afortunadamente, la química nos brinda herramientas que nos permiten descubrir a tramposos como usted. Para ello, les presentaré una sencilla prueba que nos ayudará a saber si esos productos están adulterados o no. Alumnas y alumnos, soy la agente de Yanira Cano Paulín. Quiero compartirles lo que significó estar en esta noble e importante estrategia llamada Aprende en Casa. Aprendí que siempre ante una situación difícil, tratemos de buscar y ver la parte positiva. Que siempre será mejor trabajar en equipo para lograr nuestros propósitos. Que nunca debemos dejar de luchar por lo que anhelamos. Y que ser organizados siempre facilitará el trabajo. Pero sobre todo, quiero agradecerles a ustedes que nos permitieron llegar a sus hogares compartiendo esta nueva forma de aprender. Les quiero dar un fuerte aplauso por perseverar, ya que el deseo de aprender siempre superará las adversidades. Estas sesiones fueron hechas para ustedes con un gran compromiso, pero sobre todo, con el corazón. Gracias. Acabaremos con este malvado plan de Don Radioactivo. Alimentos como las papas, el arroz o el pan contienen almidón y es algo normal. Pero cuando escuchamos que está en las salchichas, jamón o hasta en la leche o el yogur, también lo contienen, ya no nos suena bien. Muchas empresas de las industrias alimentarias emplean almidón en sus formulaciones para aumentar su peso y economizar el costo. Seguramente, Don Radioactivo hará algo así. Para comprobarlo, identificaremos la presencia de almidón en sus productos. A ver, Deyanira, tú no eres un agente, eres un espía. ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que no! Es fácil deducir tu plan a partir del conocimiento. Es más, casi estoy segura que se dedicarán a hacer salchichas, productos embutidos y productos lácteos. ¡Sí! Los alimentos o ingredientes con más probabilidad de ser adulterados incluyen aquellos que son de alto valor nutricional y que se someten a una serie de procesos antes de salir al mercado. Los productos lácteos son particularmente vulnerables ya que son un grupo de alimentos que juegan un papel importante en la alimentación de la población. Las adulteraciones de la leche reducen considerablemente los costos de producción. Además de ser un engaño, disminuyen la calidad del producto, lo que representa un serio riesgo para la salud del consumidor. El almidón es una macromolécula o biopolímero formada por miles de moléculas, los monómeros de glucosa que forman una estructura de ovillo, como si fuera una bola de estambre. Mediante esta prueba, el yodo queda atrapado entre el almidón y se obtiene una coloración azul o morado oscuro. A ver, a ver, demuéstremelo. Por supuesto. ¿Me facilitan una muestra de sus productos? Bien. Mientras tanto, y para que no piensen que hay truco, necesitamos pintura de yodo, la pueden encontrar en la farmacia, un gotero, disolución de almidón, la pueden preparar con un poco de fécula de maíz en agua, tubos de ensayo o vasos transparentes, platos de preferencia de color blanco. Bueno, bueno, aquí traigo mis muestras, que son embutidos y yogurts. Perfecto. Ahora, agregaremos a un tubo de ensayo un poco de la disolución de almidón y posteriormente agregaremos unas gotas de yodo. Esto servirá como testigo. Es decir, al contener la disolución de almidón, nos servirá para comparar y determinar si el producto a analizar está o no adulterado. ¡Ah! No creo. Este nos servirá como testigo. ¿Verdad que no? Yo creo. Ese es el yodo. Así es. Sí. Agregamos las gotitas de yodo. ¡Ay, se puso verde! Tenemos una coloración oscura. Este va a ser nuestro testigo. Colocamos las muestras de los embutidos en platos y agregamos gotas de tintura de yodo y comparamos con el testigo. ¡Testigo, ayúdanos! El pan también contiene almidón. Si ustedes observan, ese también puede ser un testigo. Voy a agregar las gotas de yodo a sus productos y a los de la competencia. ¿Están poniendo atención en casa? Yo también. ¿Yo también? Sí. Comparemos. Podemos observar que algunos productos dan alguna coloración azul o morado oscuro, lo que indica la presencia de almidón en ellos. Para estos productos, adicionar almidón hace que sean más baratos. ¡Testigo, ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡No! ¿Sí? Testigo, sí. Yodo. ¡Oh! ¿Están viendo? ¡Vaya! ¡Esto es magia! ¡Bacala! Con esta prueba, ustedes pueden decidir qué tipo de producto consumir, ya que identificarán la adulteración con almidón. Con esto vemos, don Radioactivo, que no compraremos tus productos, pues están siendo adulterados con almidón. ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! Otro plan que se me vino abajo, pero no, no me rendiré. Estos agentes me tiran cada uno de mis planes, pero... ¿Qué veo con mis ojos súper fantásticos? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Espérame. Vienen muy contentos los agentes, Anel y Marco. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde los veo? ¿Qué trama? ¡Aquí solo mis planes truenan! ¡Vamos, ándale! ¡Vamos! ¡No! Queremos darle una oportunidad de que con lo que usted sabe, pueda ganarle al escuadrón químico. Es fácil. Solo tienes que hacer una reacción con la manifestación de precipitación. ¡Ay, ay, ay! Es muy fácil. Se creen sabelotodo. Pero ahora verán, no se vale copiar, ¿eh? ¡No! ¡Para ganar que soy malo, pero caballeroso! Ustedes primero. Trato hecho. ¿Qué necesitamos? Vasos de precipitado, hidróxido de sodio, agua destilada y sulfato de cobre. Mis materiales. Mis materiales. ¿Qué? Disculpen, nuestros materiales son hielos, agua, colorante, colorante, un recipiente y una bolsa de plástico. En cada vaso de precipitado, disolvemos cada sustancia agitando bien. Colocamos un poco de la disolución de hidróxido de sodio a la disolución de sulfato de cobre. ¡Fuera! ¡Fuera rosa! ¡Fuera rosa! Se ve interesante. ¡Fuera rosa! Por el tiempo, nosotros... ...ya lo tenemos diluido. ¡Fuera rosa! Ter essas o rosa. Ya los tenemos, los vertimos, colocamos y observen atentamente lo que sucede. ¿Qué es eso? Se ha formado una sustancia nueva. Se trata nada más y nada menos de hidróxido de cobre, que es el precipitado. Sulfato de cobre reacciona con hidróxido de sodio, produciendo sulfato de sodio e hidróxido de cobre. Así es, y el sulfato de sodio que se encuentra disuelto. Les toca a ustedes dúo de villanos. Vamos a hacer lo más impresionante. Explica tú, y lo haces. Por algo eres mi ayudante, así que vas. Con ese orden, cualquiera se pone a trabajar. Calentamos agua. Ya también la tenemos lista. ¿A qué hierba? Bueno, me la paso yo solo. Me quemé. La ponemos en el recipiente transparente. ¡Oh! ¡Oh, magia! ¡Oh, magia! ¡Tapamos! ¡Ayúdame! ¡Y el colorante! ¡Ah, sí! ¡Perdón! ¡El colorante! ¡Ah, sí! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah! ¡Ah, ahora sí! ¡Listo! ¡Uh! ¡El agua! ¡Ah! Ahí está. ¡Ven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Lo tapamos! Ahora, en la superficie colocamos, bueno, los vidrios. ¡Listo! ¡Creamos lluvia casera! ¡O sea, precipitación plurial! A ver. ¡Ya quédate! ¿Y la reacción química? ¿Eh? Ahí está. Ahí solo hubo un cambio físico. ¡Ah, ah! Así es. Y en las reacciones químicas se transforman los materiales produciendo otros, con base en la ley de la conservación de la materia. ¡Ay, no! ¡No puede ser! Sí, pero... ¡Chico corrosivo! ¿De dónde sacaste esta actividad experimental? ¡Ah! De una página de internet. ¡Ah! ¡Jervencito linda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Patroncito! ¿Hay algo en lo que ellos no podrán hacer? ¿No podrán hacer nada? ¡Eh, eh, eh! ¡En las emociones! ¡La química no tiene nada que ver con las emociones! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Sí! ¡Ahora a borrar las emociones! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ahí viene la gente, Teresa! ¡No! ¡No! ¡Les advierto que esta vez no me ganaron! ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! No! Solo eran 6.022 por 10 a la 23 días. Tiempo suficiente para que el mago salvara su cabeza. ¡Qué inteligente, ¿verdad? Les recomendamos, hagan uso de las artes en cualquiera de sus formas para expresar sus emociones y que el producto de sus reacciones químicas les dé paz y felicidad. Teresa de Jesús Chavarría Suárez les agradece a la vida y a ustedes el aprendizaje y los momentos compartidos. Sigan cuidándose y aprendiendo donde quiera que se encuentren. ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! Pero a mí no me llegó a mi corazón radiactivo. A pesar de que han hecho un buen trabajo, no tengo la intención de terminar con mis planes. Bueno, no son los agentes, se han aplicado. Además, hay todo un equipo de trabajo que ha trabajado de enfrenar las consecuencias de la pandemia por el SARS-CoV-2. Escuchan lo que dice en la entrevista la doctora María Teresa Meléndez y Goyen. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! En esta ocasión, podremos apreciar las principales contribuciones a la educación en México ante el nuevo panorama histórico provocado por la pandemia del SARS-CoV-2. Para ello, nos acompaña la doctora María Teresa Meléndez y Goyen. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Doctora, la pandemia COVID-19 es ahora un referente histórico que seguramente implicará un cambio en los programas educativos en términos de interculturalidad. ¿Cuál piensa que será el principal reto? El reto, a mi juicio, en el tema de interculturalidad es, así dentro de los tiempos, el reconocimiento a las diferentes culturas, a las etnias, a las personas o incluso a grupos particulares de personas. Este reconocimiento, en términos de la vida cotidiana, pero también de las leyes, es el inicio, digamos, de una convivencia armónica, del respeto y del diálogo entre las diferentes culturas. La pandemia, sin embargo, nos ha evidenciado lo que como humanidad nos afecta, pero también los logros como humanidad, ¿no? Nos afecta porque independientemente de qué cultura, de qué grupo cultural, étnico seamos, pues la pandemia nos afecta. Pero también la vacuna, independientemente de cualquier grupo que seamos o de las características que tengamos, la vacuna nos protege contra ese riesgo. Entonces, este pensamiento que ahora la pandemia nos provoca como humanidad, como tener características compartidas, es algo que no se debe de perder ahora que superemos esta etapa de la pandemia. Debe de permanecer en nosotros en pro de toda la humanidad, de todas las culturas y de todas las personas. Ante los futuros retos de la educación, ¿qué tan importante es la estabilidad socioemocional de los alumnos, padres de familia y docentes después de haber vivido una experiencia adversa ante la pandemia? Es importante que todos generemos ambientes de confianza, que busquemos ambientes de confianza, porque necesitamos todos como recuperar ese bienestar socioemocional. Esto es porque hemos pasado pues una situación extraordinaria y debemos de comenzar a saber que debemos asimilarla. Esto no es tan fácil, pero hay que buscar la manera de expresar lo que sentimos en este sentido y también de irlo comprendiendo, porque de esa manera nos va a permitir disfrutar las cosas positivas que sí hay, ¿no? Es decir, que estamos ahorita aquí, tenemos la oportunidad de estar hablando, de estar hablando con los chicos y con las chicas. Entonces, aprovechar esas oportunidades, ¿por qué? Porque nos va a permitir seguir estudiando, seguir disfrutando de cosas a futuro y seguir teniendo planes hacia adelante. Muchas gracias, doctora. En el fundamental papel que desempeñó, ¿qué tan valiosas considera las aportaciones de la estrategia Aprende en Casa para México y otros países del mundo? Bueno, pues yo creo que la aportación es muy valiosa porque todos los aprendizajes esperados que están en nuestros programas de estudio vigente se transmitieron, se brindaron a todos los estudiantes desde que se suspendieron las clases, desde las siete y media de la mañana hasta las once y media de la noche, solo suspendíamos en días festivos. Entonces, todos, digamos, los aprendizajes están puestos a disposición de niñas, niños, adolescentes y familias. No solo a través de la televisión, sino también del internet, del radio, y los niños y las niñas pueden acceder a ellos y sus docentes en el momento en el que quieran. Eso es muy importante para la aportación. Además, si se tuviera que enfrentar una situación como la que enfrentamos este año, puede ser que ya todos esos contenidos ya los tenemos grabados, organizados y pueden aprovecharse en cualquier momento. Doctora, ¿cuáles son las principales satisfacciones que ha tenido a lo largo de su trayectoria en términos de educación? Pues que cada uno de los detalles que uno hace en educación tienen un impacto en la vida de las personas, en que otros niños, niñas y adolescentes puedan acceder a más conocimientos, a otras habilidades, pero también a tener un sentido de vida. Y también he aprendido que los grupos que trabajan por la educación, al trabajar en este sentido, también se transforman. Y todo esto se hace a una cadena para que todos podamos tener un planeta con una mejor convivencia, un planeta sustentable en el que todos podamos habitar. ¿Qué recomendaciones puede dar a los padres de familia, alumnos y docentes para seguir desarrollándose en las diferentes áreas de la vida, pese a los retos que esto implica? Pues yo les diría a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los padres de familia, que vale la pena cada día aprender algo, no solo en la escuela, sino en la casa y compartirlo, porque esto va a ser como un camino de bienestar para la propia persona, pero también para las gentes o las personas, perdón, que los rodean, a sus familiares. Y esto, pues como esto se puede hacer una cadena también, digamos, de bienestar para todos, para tener un mundo pues habitable y de mejor convivencia y con un sentido de calidad de vida. Y pues que estas oportunidades de aprendizaje que nos da Aprende en Casa, pues sean aprovechadas lo más posible. Doctora, a nombre del equipo de Ciencias Químicas, de su coordinadora, la maestra Hilda María Fuentes López, de las y los estudiantes, de los padres de familia, de las y los docentes de nuestra nación, reciba nuestro más sincero agradecimiento por trabajar a favor de la igualdad, la equidad y la interculturalidad. Por siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Qué interesante la labor del trabajo en equipo! ¡Muy interesante! También veo que tienen un gran abanico de valores. ¡Muy grande! Pero los villanos, los villanos nos caracterizamos por no tener valores. Y aunque sé que no está bien, ¡seguiré luchando por acabar con los agentes químicos! ¡Nos vemos en el siguiente capítulo de Enredados con la Química! ¡Pues data! ¡No olviden comer frutas y verduras, consumir al menos dos litros de agua y hacer ejercicio! ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!